Hola Noti Chicos, mi nombre es Luis, estamos en la presentación del Caleidoscopio Vol. 5 en el Centro Cultural de España. No podemos comenzar este evento sin antes, ni respetar a mis 8 años, cuando yo esté para niños y hijos, es para niños que también pueden ver. Y a qué te inspira, me gusta saber de dónde tú pagaste el nombre hoy. A mí me gustan los niños, también me gusta jugar. El Caleidoscopio consiste en cuentos que nosotros los niños creamos para que todas las personas del mundo los lean. Mi cuento trata de un apocalipsis zombie, de un niño que después de llegar a la escuela se da cuenta que un virus de zombie que ha infectado al mundo entero, entonces él quiere crear un antídoto para salvarlos a todos. Lo que más me gustó de mi cuento es que yo siempre veía películas de ficción y la que más me gustó era la de zombie, entonces eso me inspiró a crear mi propio cuento de zombie. Mi cuento se llama La Superestrella Fugaz y se trata de una niña que le encantaban los superpoderes y un día decidió tener uno sin saber que una estrella fugaz estaba pasando. Entonces un día lo descubrió y lo usaba para cosas que no le convenían, como un ejemplo, su mamá le decía que ven a hacer esto, una tarea de la casa y ella se iba y se teletransportaba para no hacer nada. Y entonces en un momento cuando su mamá y su papá le hablaron que eso está mal, ella aprendió la lección y aprendió a usar los poderes de teletransportación correctamente y responsablemente. Mi idea surgió cuando yo estaba escribiendo mi cuento en la noche y vi las estrellas, entonces se me ocurrió hacer un cuento de una estrella fugaz y una niña con superpoderes. En este libro participamos 22 niños de diferentes países, República Dominicana, Colombia, Puerto Rico y entre otros. Mi experiencia fue única, divertida porque encima es mi segundo cuento que ella publicó y es muy entretenido decirle a los niños y a las demás personas cómo es. En la presentación del libro yo me sentí nerviosa pero a la vez emocionada al ser mi primer cuento. Mi libro se llama Isabela y el cazabe mágico y trata sobre una chica que vivía en una cabañita cerca de un bosque mágico. Un día perdió su brillo y ella se embarcó en una aventura para devolverle el brillo y el color. La moraleja de mi cuento es que no importa el miedo que tengas, debes ser valiente y enfrentar tus problemas. La dificultad mía fue desarrollar el problema porque al ser un cuento como en un campo fue muy difícil para mí. Yo aprendí la importancia de ser valiente y no huir de tus problemas. Muchas gracias Notichicos por estar aquí en la presentación de Caleidoscopio. Muchas gracias. Bye.